Pulveros Pulveros sirva ginebra, paisanos tomen yo pago Quiero que todos tomen un trago y me acompañen en mi dolor Con la ginebra se ahogan penas y uno se olvida del corazón Pulveros sirva otra vuelta, brindemos por el amor Mi china linda era el tesoro que yo tenía, mi único pie Era mi orgullo sus trenzas de oro, era mi pita sus besos de miel Muy poco tiempo duró el encanto, porque mi china, mujer al fin Pulveros sirva ginebra, paisanos tomen yo pago Fue una noche, pude matarlo al sorprenderlo en la traición Mas no he querido manchar con sangre mi mano honrada y mi facón Levanten todos las copas, brindemos por su perdón Levanten todos las copas, brindemos por su perdón Levanten todos las copas, brindemos por su perdón